Mirando a tu balcón Que cuando, 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 te veo, veo, veo Me pongo, 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 me pongo gaga de verdad Que cuando, 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 te veo, veo, veo Me pongo, 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 me pongo gaga de verdad Nena, cua, cua, cuando te veo Nena, tú, 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 tú me gustas Nena, mucho, mucho Nena, que yo me caso contigo Nena, cua, cua, cuando tú quieras Nena, poco, poco, como sea Nena, todo, todo, donde sea Nena, yo, 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 yo te quiero Nena, no te pongas nervioso Nena, yo, 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 yo soy gaga Nena, poco, poco, que te veo Nena, y me pongo nerviosa Nena, me pongo gaga, gaga Nena, no, 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 no me mire Nena Nena, yo, 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 yo te quiero Nena, ay, 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 yo te adoro Nena, me pongo, pongo gaga Nena, po, 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 que me gusta Nena, muy, 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 mucho Nena, no, 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 Música El que demás se muere, ya lo que iba a dar lo di, y fíjate si ha brevado, que aunque busco no he encontrado, a quien me supere a mi. El que demás se muere, el que demás se muere, unos hablan por hablar, y otros callan por callar, pero yo sé que los hay que cantan por no llorar. El que demás se muere, el que demás se muere, yo busco quien me supere, yo busco quien me supere. El que demás se muere, el que demás se muere, el que demás se muere, a mi no hay quien me supere, y el que lo intente se muere. Se muere, se muere, se muere La sonora invirtacil sobre el que se muere El que se muere, se muere El que demás 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 se muere A mí no hay día me supere Y el que lo trate se muere El que demás 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 se muere Por algo será Que tú me gustas Por algo será 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 Nada, nada Las razones de ser Las hay más bonitas que yo pero las hay más feas, por algo será, por algo será, en esta vida todo tiene su razón de ser, por algo será, será que yo tengo un cumbadito que lavar la ropa, la mojo, la seco, la seco y la mojo, por algo será, 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 que tú me quieras, por algo será, por algo será, que tú me tocas el piano, por algo será, por algo será. ¡Gracias! Por algo será, por algo será, que tú me lloras, que me das coga, que tú me dices manga, que tú me dices mima, por algo será, mi-mi-mi-mita que mi-mi-mi-mi-mita que no fin 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 fin, por algo será, no me lo niegues que me entregas el cheque, por algo será. Ay, por algo será, por algo será, por algo será, pero tú ves una mujer muy linda con un hombre muy feo, o viceversa, por algo será, por algo será, que tú me quieres, que tú me buscas. Cuando paso por tu casa, no puedo dejar de entrar, pues yo sé que tú me quieres, y yo te quiero apretar, pero tú siempre me dices, ay no me vayas a tocar, no juegues con la castela, porque te vas a quemar. No me toques, me derrito, ay no me toques, que me descompongo, no me toques, que me derrito, no me toques, que me descompongo. Si me tocas, me estremeces, si me aprietas, me derrito, y si me das una caricia, me pasa lo que aún me aprico. Yo soy como el mantecao, que aunque tenga mucho frío, en cuanto me da el calor, me pongo como el melado, ay no me toques, que me descompongo. Ay no me toques, que me derrito, que no me toques, que me descompongo. No me toques, que te quema. Si me tocas, me estremeces, si me tocas, me derrito. No me toques, que te quema. No, 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 no me toques, no me toques, te lo pido. No me toques, que te quema. Que si me tocan, me hay, me pasan, me pasan los que a un gatito No la toques, que te queman No me toques, no me toques, no me toques, te lo pido No la toques, que te queman No juegues con la cantera, mira, nene, te lo pido No la toques, que te queman Que no juegues, que no juegues, que no juegues, que te queman No la toques, que te queman Ay, que mira, mira, que manteca, que manteca, ya se queman No la toques, que te queman Música Música La pobre Guadalupe se casó Con un cipo feo y cabezón La pobre Guadalupe se casó Con un cipo feo y cabezón Cuando pasa por la calle Los muchachos le gritan así Los muchachos le gritan así Suéltese paquetón, nena Suéltese paquetón, oye Suéltese paquetón, Guadalupe Suéltese paquetón Música La pobre Guadalupe se casó Con un cipo feo y cabezón La pobre Guadalupe se casó Con un cipo feo y cabezón Cuando pasa por la calle Los muchachos le gritan así Los muchachos le gritan así Suéltese paquetón, nena Suéltese paquetón, oye Suéltese paquetón, Guadalupe Suéltese paquetón Que está muy feo y muy cabezón, oye Suéltese paquetón Pa' que te enoja y pa' que te eno, nena Suéltese paquetón Si vas a un cine se gritan así Suéltese paquetón Y si vas al baile se reirá, nena Suéltese paquetón Si morciate o se gritan así Suéltese paquetón Que está muy viejo y muy barrigo, nena Suéltese paquetón Que está muy caldo y muy barrigo, oye Suéltese paquetón Paquetón, paquetón, paquetón No, oye Suéltese paquetón Guadalupe, suéltese paquetón, nena Suéltese paquetón Suéltese paquetón Que está muy feo y muy cabezón, oye Suéltese paquetón Pa' que te enoja y pa' que te eno, nena Suéltese paquetón Que está muy corto y muy barrigo, oye Suéltese paquetón Que está muy feo y muy cabezón, guadalupe Suéltese paquetón Suéltese paquetón Suéltese paquetón Suéltese paquetón Yo vine de Puerto Rico A cantar un guaguanco Y quiero que el mundo sepa Que yo soy como no hay dos Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Guaguanco, coro, millares, bongo, suena mi bongo Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo se lo como es, baila mi guaguanco Bongo, 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 sonando pa' bailar el guaguanco Yo se lo como es, baila mi guaguanco Oigan, 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 la manteca Como dos del guaguanco Yo se lo como es, baila mi guaguanco Yo se lo como es, baila mi guaguanco No te lo cojes, baila mi guabanco Guabanco, que guabanco, que guabanco, que guabanco No te lo cojes, baila mi guabanco Que la sonora y milta silva le ofrecen un guabanco No te lo cojes, baila mi guabanco Los hongos me están llamando pa' bailar mi guabanco No te lo cojes, baila mi guabanco Vamos, vamos, no muchachos que se acabe el guabanco No te lo cojes, baila mi guabanco ¿Por qué te abandoné? Yo me pregunto Sabiendo que eras tú toda mi vida Y aunque lejos estoy por ti yo suporo Yo bien sé que la ausencia no ha cambiado El amor que ha nacido entre los dos Yo te adoro Y sé bien que tú me quieres Regresaré, lo juro, por mi amor No te lo cojes, baila mi guabanco Yo bien sé, lo juro, por mi amor Yo bien sé que la ausencia no ha cambiado El amor que ha nacido, el amor El amor que ha nacido entre tú y yo Yo te adoro Y sé bien que tú me quieres Regresaré, lo juro, por mi amor Regresaré, lo juro, por mi amor Regresaré, lo juro, por mi amor Y sí, mi amor Pañé, lo juro间 Música 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 La bataola Para amar las calles Con baile en ritual Música Pasa comparsa Tu ritmo desguasa Tu tambor arrasa Suena con ganas los cueros Porque yo quiero arrollar La bataola Que todo lo embrolla No puedo aguantar Música La bataola Baja por las calles Con baile en ritual Baja Baja Comparsa Tu ritmo desguasa Tu tambor arrasa Suena con ganas los cueros Porque yo quiero arrollar La bataola Que todo lo embrolla No puedo aguantar No puedo aguantar Música Ay la bataola Se formó La bataola Para arrollar La bataola Se formó Vamos a arrollar Ay la bataola La bataola La bataola Vamos a arrollar Ay la bataola Se formó La bataola Para arrollar La bataola Se formó Vamos a arrollar Música La Bata Ola La Bata Ola se formó, vamos a arrollar 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 ¡Gracias! En su cuerpo tiene azúcar, pa' que la quiera probar Que ella sabana para menduca con ganada de cumbachar Y en su cuerpo tiene azúcar, pa' que la quiera probar La quemada de menduca con ganada de cumbachar En su cuerpo tiene azúcar, pa' que la quiera probar ¡Gracias! ¡Gracias! La otra noche en el parque lo invité a que fuera a bailar Y después que bailamos resultó ¡Gracias! ¡Gracias! La otra noche en la playa lo invité a que fuera a nadar Y después que nadamos resultó ¡Gracias! ¡Gracias! A la rumba, a la rumba, a la rumba Cuando sueles, cuando sueles los tambores A la rumba, a la rumba, a la rumba Cuando sueles, cuando sueles los tambores Vamos a buscar, vamos a rumbar Cuando sueles, cuando sueles los tambores A la rumba, a la rumba, a la rumba Cuando sueles, cuando sueles los tambores Vamos a buscar, vamos a rumba Cuando sueles, cuando sueles, cuando sueles los tambores Baila rumba, a la rumba, a la rumba Oye, el poder del tambor Rumba, a la rumba Rumba, a la rumba Rumba, a la rumba Ahí está el rinque a cerrar Rumba, a la rumba En los maderos de San Juan Rumba, a la rumba El poco como se suena Rumba, a la rumba Rumba, a la rumba Rumba, a la rumba Rumba, a la rumba Ahora, para terminar Un tema muy solicitado también Un tema mucho más viejo que Señora Bonita Uno de los grandes éxitos que yo conseguí Con este acompañamiento maravilloso De la Sonora Matancera Vamos a cantar todos juntos Y vamos a hacer un poquito de palmas también En este tema que se llama Maringá Como una rosa perfuma Pamaringá La pastora más hermosa Que murió de tanto amar Como las flores Fue muy breve su calor Marchitó por sus amores Y el dolor la hizo morir Maringá 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 Después que tú partiste Todo el pueblo quedó triste Porque amaba tu bondad Maringá, Maringá 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 Maringá, Maringá, después que tú partiste, todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. Maringá, Maringá, tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, sólo Dios comprenderá. Maringá, Maringá, merecías el amor y cortaron tu rosa. Tu destino era de flor. Maringá, 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? No, 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 no. Por fin es que yo soy mixta, sí, pa' que ella en China, ¿oítes? Y conmigo, mira, conmigo de aquello. Nada. Nada, el año pasado estaba ronca y este año, este año estoy ronquísima y si sigo así el año que viene estaré muda. Pero el año pasado estaba sabrosa y este año estoy que si me pongo mejor me daño. Nada, no quiero que me miren, no quiero que me toquen, que me hablen, que me inviten a cantar. Nada, ya no me llamo Mirda y así es que ya lo saben que mi nombre ya no existe ni por tierra ni por mar. Nada, ya estoy escarmentada, la vida de casada ya me choca, ya me cansa, no la puedo soportar. Nada, escuchen lo que digo, mañana tempranito se lo digo a mi marido que me quiero divorciar. Ay cara, cara, carambita, ay cara, cara, carambamba, es que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansada. Ay cara, cara, carambita, ay cara, cara, carambamba, que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansada. Ay, este año me salió un enamorado Que me mandó un broche de brillantes Que se parecía a un catarro porque me cogía todo el pecho Nada, hoy sí que no permito Ni a grandes ni a chiquillos que me digan tan siquiera buenas noches, ¿cómo estás? Nada, hoy vengo predispuesta a romperle la cabeza hasta el que toca la trompeta si me viene a molestar Nada, conmigo no hay paroles que vengan los agentes, profesores, directores, los cantantes y demás Nada, hoy vengo que les zumba con esta nueva rumba juguetona sabrosona que yo vine aquí a cantar Ay, cara, cara, carambita, ay, cara, cara, carambamba Ay, que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansan Ay, cara, cara, carambita, ay, cara, cara, carambamba Que esta rumba ya me trae loquita, que esta rumba ya me trae cansan San Gongo era un negrito, muy platito, y andaba con las pasitas, muy estirado, bailaba muy despacito, y era apretadito, y lo soltaba, su pañuelo colorado. ¡San Gongo! Le gritaban todos. ¡San Gongo! María te está buscando y te va a matar. ¡San Gongo! Porque dicen que le robaste a su novia caridad. Y San Gongo dice, que venga Jesús María, a ver si me va a pegar, que yo tengo la navaja muy afilada. Yo sí que no creo en cuento, si yo digo la verdad, soy el negrito madruando, todo el solado. Ay, ven mi negro, vamos a bailar, ven mi chino, vamos a gozar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Esta guaracha es para bailar, esta guaracha es para gozar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a gozar. Ven mi negrito, vamos a apretar, ven mi negrito, vamos a bailar. Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a lanzar Oye ese piano que va a inspirar, oye ese piano que va a tocar Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a lanzar Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a lanzar Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a lanzar Ven mi negra, vamos a bailar, ven mi china, vamos a lanzar María, la cocinera, con celia cruz, en vivo desde Radio Progreso de La Habana en Cuba Caballero, cabaña, que en un bar se va a formar, en la solar de la esquina María va a cocinar, ella cocina pejones, ella cocina el arroz También cocina la yuca, y el sabroso quimbongo, cuando María cocina Radio Libertad, sí, Radio Libertad ¿Verdad? ¡Gracias! Soy Sabor, Sonora Matancera, en Radio Libertad. Siempre su mejor compañía. Y María va a cocinar, y María va a cocinar, y le damos al paladar. Luna que se quiebra, sobre la tiniebla, de mi soledad. ¿A dónde? Dime si esta noche, tú te vas de ronda, como él se me fue. ¿Con quién estás? Dile que lo quiero, dile, dile que me muero de tanto esperar. ¡Que vuelvas ya! ¡Que las rontas, no son buenas! Que hacen daño, que dan pena, que se acaban por llorar. ¡Fumando espero, a la mujer que quiera! ¡Ay! Nene, qué huevos pues. ¿Qué es eso? No, ni fumando, ni fumando, si esto es noche de ronda. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es lo que le pasa a este niño, el vicio del fumar yomo! ¿Qué es eso? A la parte... Entonces, ¿en qué parte estamos? A la parte menor, nene, nene. Ah, a la parte menor. Noche de ronda, empieza. No, nene, no. ¡Ay, Dios! Noche de ronda, que triste pasar, que triste cruzar por mi balcón. Noche de ronda, como me hieres, como lastimas mi corazón. Luna que se quiebra, sobre las tinieblas de mi solera. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde se habrá metido este desgraciado? Se ha hecho por el bulevar, por el bulevar. Fumando, fumando, como siempre, ¿a dónde estará? Dime si esta noche, tú te vas de ronda. No, nene, no, no. ¿Cómo él se me fue? Oye, me voy solito, me voy solito y escondito por una callecita. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero. Pero yo con respeto. Se lo yo con respeto. Como decía Rafaelito. Que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva. Pero que vuelva ya. Que las rondas, oh, no son buenas. Eso te lo vengo diciendo yo hace mil años. Que hacen daño. Que si hacen daño. Que dan penas. Que dan penas. Que dan penas. Y se aclapa. Por... Por... Fum... Ay, Dios mío, la obsesión del tabaco. Tú estás como el de la poesía, que sin el tabaco no trabajas, ¿no? Yo no creo en eso del cáncer, nena. Yo sé que no, si no te hubieses muerto hace rato, ¿sabes? No, pero los que tú fuma no dan cáncer, ¿sabes? Nada de eso, al contrario, te ponen... Ya tú sabes... Por... Llorar... Pa' los muchachos de Belén, traigo una rumba caliente. Pa' los muchachos de Belén, traigo una rumba caliente. Pa' que los doces bailando, eso es lo fascinante. Que los doces Vicente, eso en el tumbador. Para bailar yo traigo el pijito mayor. ¡Ay! ¡Como! Pijito mayor, la rumba traigo yo. Oye la rumba, caballero, oye la rumba la traigo yo pa' gozar. Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Ay! Pijito mayor, la rumba traigo yo. Oye rumba, la rumba, como te la canto yo. Pijito mayor, la rumba traigo yo. Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Ay! Pijito mayor, la rumba traigo yo. 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 ¡Ay! Pijito mayor, la rumba, como te la canto yo. Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Ay! Pijito mayor, la rumba traigo yo. ¡Ay! Suena, suena, rumbelito, suena, suena tu tambor Y toma yo, como dice, la rumba traigo yo Y toma yo, como dice, la rumba que está llamando Sambelé, Sambelé Sambelé, Sambelé Sambelé, Sambelé Y oya, 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 iréo Sambelé, Sambelé Ollamos pa' los oros que Sambelé, Sambelé Sambelé, Sambelé Sambelé, Sambelé Sambelé, Sambelé Escúchame rumba cubana Sambelé Sambelé Stommelé Sambelé Sambelé Mujè Sanbele, Sanbele Sanbele, Sanbele 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 Yo vine de Puerto Rico a cantar un guaguancón y quiero que el mundo sepa que yo soy como no hay gol Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Guaguancó, coro, millares, bongo, suena mi bongo Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó Yo se lo como, eh, baila mi guaguancón Bongo, 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 sonando para bailar el guaguancón Yo se lo como, eh, baila mi guaguancón Oigan, oigan, la manteca como dos del guaguancón Yo se lo como, eh, baila mi guaguancón Bongo, 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 bongo No te lo cojes, baila mi tobaco Guaguancote, 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 guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote Que la sonora y milta silva le ofrecen un guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote Los hongos me están llamando pa' bailar mi guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote Vamos, vamos los muchachos que se acabe el guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote ¿Por qué te abandoné? Yo me pregunto Sabiendo que eras tú toda mi vida Y aunque lejos estoy por ti yo suporo Y si tú me olvidaras Yo moriría Yo bien sé Que la ausencia no ha cambiado El amor Que ha nacido Entre los dos Yo te adoro Yo te adoro Y sé bien que tú me quieres Regresaré Lo juro Por mi amor No te lo cojes, baila mi guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote No te lo cojes, baila mi guaguancote Yo bien sé Yo bien sé Que la ausencia no ha cambiado El amor Que ha nacido Entre tú Entre tú y yo Entre tú y yo Yo te adoro Yo te adoro Y sé bien que tú me quieres Regresaré Lo juro Por mi amor No te lo cojes Que la ausencia no ha cambiado Grandày A la sola Apola Lo juro En cualquier La cm uneasy Estoylee Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Música Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Música Música